Bueno y ahora tenemos al famosísimo Delta de la Raptor Squad de Jurassic World del 2015 Como aquí se muestra pues es de Jurassic World del 2015, otra vez vale redundancia Estoy repitiendo las mismas cosas una y otra vez, pero bueno Ahora tenemos a la Velociraptor Delta, ya habíamos anteriormente tenido a otros Velociraptors O sea, en la Kian, especialmente de la Hammond Collection Habíamos tenido anteriormente al Velociraptor de Jurassic Park 3 Al Velociraptor Blue A los Velociraptors Macho y Hembra de Jurassic Park Y ahora tenemos a la Velociraptor Delta Faltaría también Echo, Charlie, también Echo y Charlie también faltarían, pero pues ya es un avance que tengamos a estos Velociraptors Y está, pues el empaquetado no tiene nada diferente, ya lo he mostrado anteriormente Es simplemente de la Hammond Collection Y es de un empaquetado totalmente reciclable Y de hecho aquí hace mucho hincapié eso de que pues tienen que reciclar los empaques Así que no tiene nada de misterioso, se ven muy bonitos los empaquetados de la Hammond Collection Así que pasemos a sacar esta figura No sé por qué abrí aquí, si de igual manera abriendo acá de esta manera podemos sacar el empaque Podemos sacar esta figura Donde tenemos aquí al preciosísimo, a la preciosísima, perdón, a la preciosísima porque pues es Velociraptor Recuerden que Owen estaba rodeado de lagartonas y por eso es que no le prestaba mucha atención Pero bueno, aquí tenemos el primer alambre, tenemos otro segundo alambre Y le veremos esta figura Ahora deshagámonos del empaque y tratar de limpiar nuestra área de trabajo Para que se vea más limpia el área habitacional donde reside este Velociraptor Delta Ahora tenemos que acomodarlo aquí, donde pues... Está totalmente acomodado, no tiene ningún misterio, o sea, ya está totalmente hecho Y bien, ya me estoy fijando en algunos detalles que creo que tiene de mal Bueno, en fin, vamos a tratar de comentarlo otro día, más bien Esta figura del Velociraptor, la Velociraptor Delta, maldita sea Siempre se me olvida que es una Velociraptor y no un Velociraptor Esto es una ofensa para esta Velociraptor, pero bueno Personalmente me gustaba mucho a mí la Raptor Squad de la Jurassic World Yo no sé por qué se animaron a matar a todos los Velociraptors de esa película Pero bueno, este... muy bien Tenemos el modelo de esta... ok, la coloración está bien, está regular Es que la coloración de ese dinosaurio especialmente está muy difícil de recrear en la vida real Entonces está muy difícil totalmente hacer esa clase de repintados Pero para empezar, este Velociraptor pues está a una escala especialmente de otros Velociraptors De la línea más básica de Jurassic World O sea, no hay ningún problema ahí en eso Lo atractivo de estas figuras, de este Velociraptor especialmente Las articulaciones de este dinosaurio Que por ejemplo aquí tiene esta articulación de aquí Donde tiene un pequeño alambre dentro de la cola de este dinosaurio De esto totalmente un plástico muy suave De hecho totalmente creo que veo que de aquí, de esta parte de la cola Pues ya no hay ningún alambre, todo esto mueve con facilidad Lo cual me trae preocupaciones porque pues obviamente al momento de estar manipulando demasiado esta figura Probablemente con el tiempo el plástico se llegue a empezar a cuartear o a romper O si se exponen mucho al sol estas figuras Esta clase de plástico es bastante delicada en esa consideración en cuenta Pero tenemos esta otra articulación de la cola Que no se ve tan pronunciada ni tan salida como la del, por ejemplo, del Velociraptor Aquí se ve un poco Y las articulaciones estas de aquí de las patas Donde pues casi en su totalidad creo que pueden hacer casi 360 grados Una vuelta compleja dentro de su propio eje Articulación esta de las rodillas Que está limitada, o sea simplemente puede hacer esto y esto No hay una articulación aquí Es un punto malo pero A la vez está un poco difícil la verdad Ponerle una articulación en una pieza de plástico Tan pequeña como esta parte de aquí Y tenemos esta otra articulación dentro de las patas Que podemos estarlo dentro de su propio eje Y yo pensaba que iban a tener de igual manera articulación aquí en sus garras Pero pues no las tiene Ese es solamente exclusivo de la Amber College Ahí si se pueden dar la actividad de ponerle más articulaciones Porque era una figura más grande Entonces entre más grande mejor posibilidad hay para crear más articulaciones dentro de una figura Bueno, las articulaciones ahora de las brazos Que puede estar haciendo esto Una vuelta dentro de su propio eje Y esta articulación de aquí que está un poco limitada Se me dice un poco limitada la verdad Pero la verdad es que no se puede exigir mucho sobre estas articulaciones Porque están muy pequeñas a comparación Entonces creo que están totalmente al límite A lo cual también me genera un poco de inseguridad En esta parte de aquí de la articulación del codo Porque creo que con el tiempo se puede estar rompiendo Porque como es muy pequeña la pieza Y no tenemos articulación aquí en las muñecas Ese es un punto negativo Lo que estaba viendo que no me estaba gustando tanto de esta figura Pero por lo menos tenemos articulaciones dentro del codo de esta figura Se me hacen un poco rígidas las articulaciones de aquí del codo Un poco difíciles de maniobrar La postura de los brazos pues está relativamente bien Y tenemos coloración por lo menos de pintura Dentro de las uñas de este dinosaurio Dentro de las garras más bien de este dinosaurio Porque no tienen uñas Entonces muy buen detalle por eso Esta otra articulación de aquí Que está un poco más ligera Más articulada que la del piroraptor Que habíamos visto anteriormente Que podemos rotarlo de esta igual manera Ya no sé ni lo que estoy diciendo Podemos rotarlo creo Esta figura así Y acomodarlo de esta manera Un poco extraña La verdad Me gusta ponerlas en poses así Un tanto extrañas estas figuras Y también tenemos esta articulación de aquí Ya más cerca de la cabeza Que pues podemos moverlo así Podemos moverlo así Especialmente a mí me gusta la pose Cuando tienen estas cabezas así En forma de S A pesar de que creo que el velociraptor No sé si tenga un cuello lo bastante largo En las películas Bueno pasemos a comentar La cabeza de este dinosaurio Tiene el atractivo principal Obviamente de la cama Es este pequeño acrílico Que se ve dentro de su ojo A ver si se nota bien en la cama Pero no se ve tan brillante Como los por ejemplo Del Tresinosaurus O del Giganotosaurus La verdad Se me hace que se ve un poco más opaco No sé si especialmente Si es por el tamaño De la pieza del acrílico del ojo O no se la ve Pero aquí no se ve tan brillante En esta parte del ojo Creo que sí se ve un poco más brillante A comparación Y tenemos este detalle De los dientes Que por fin le pusieron dientes Un poco más afilados Pero creo que tienen Las mismas características Que las bocas Que los hocicos Los otros dinosaurios De las líneas básicas En las cuales podías abrir Y tenían este pequeño espacio Para que se acomoden De igual manera Estos otros dientes Para que puedan estar abriendo Y cerrando totalmente la mandíbula Al momento de estarla cerrada Que no se vean los dientes Ya cuando la tengan ya abierta Pues obviamente se notan los dientes Y detalle que me gustaría De esta pieza De esta figura más bien Tal vez de que En la parte de la cabeza Fuera una pieza independiente Para poder estarla abriendo todavía más Me gustaría Pues que hubiera tenido Ese detalle Pero la verdad es que De ahí en esta figura Se me hace muy bonita Es simple Se me hace un poco cara Para lo que cuesta Y para lo que trae Pero la verdad es que Creo que no está mala la figura Sí realmente me animé a comprarla Porque pues sí Se me hacía muy bonita la figura Y además de Una de las características De las cuales Pues mejoraron La Hammond Collection En base a los Velociraptors Que teníamos anteriormente Es el tamaño de las patas Que los anteriores Tenían patas más grandes Y estos sí les pusieron Patas más pequeñas Pero vamos a ver si Este pasa la prueba de fuego En el cual vamos a ver Si podemos colocar Este dinosaurio En una buena Y que se sostenga Totalmente por sus patas Parece que sí Y parece que sí Aguanta un poco Obviamente si le damos Un golpecillo Se va Obviamente si le damos Un golpe Pues se va a estar cayendo O sea es lo bastante Resistente como para quedarse En esa pose Pero pues obviamente Si lo llegas a estar Poniéndole más trabas Al momento Pues obviamente Se va a estar cayendo Está bien Ahora comparémosla Con el Pyroraptor Que ya habíamos comentado Anteriormente El Pyroraptor Obviamente se ve un poco Más grande Por la cantidad Por la cantidad de plumas Y penachos Que tiene a lo largo De sus extremidades Este penacho Pues obviamente Que tiene encima De la cabeza Y se ve un poquito Más robusto El Pyroraptor Pero creo que Del crane está Un poco más pequeño Hay una diferencia Muy pequeña A la verdad El Pyroraptor Está pues totalmente A escala de este Dinosaurio Mostrémosla Con la escala De este otro dinosaurio De este otro Velociraptor Que no sé Si podríamos decir Que si es Velociraptor Macho o no Pero la verdad Es una pieza independiente Vamos a ver La calidad O sea el tamaño De esta figura Así del mismo tamaño Simplemente le gana Casi por la puntita De la cola De este dinosaurio El tamaño De las patas Pues miren Pues obviamente Aquí ya se nota Mucho la diferencia Porque tiene las patas Más pequeñas Esto es un punto Bueno de esta figura Y me gusta mucho eso Por ejemplo Vamos a comparar Las mandíbulas De estos dinosaurios Que son casi Las mismas No sé que diferencia Le hayan visto Ustedes Pero pues La verdad Es que son casi las mismas Obviamente Está mucho mejor detallado Por ejemplo En esta parte De aquí del ojo De la cuenca Del ojo De aquí de la cabeza Y este tiene como Que los ojos Muy saltones Muy sal Y pues no se me hace Mala figura Esta la figura Un tanto más básica Del Velociraptor Pero pues Obviamente Pues esta es La Hammond Collection Y mejoraron mucho más La figura Ahora simplemente Toca esperar A que salgan Las figuras De Echo Y Charlie De la Raptor Squad Para tener A todas las Raptor Squad Totalmente Completas Dentro de la Hammond Nos faltó comentar Sobre la calificación Que le daría A esta pieza A esta pieza De este Velociraptor Creo que si considero Que es uno de los mejores Velociraptors Que nos han entregado Jurassic World Mattel Pero pues esta Dentro de una línea Un tanto más De coleccionismo Entonces este Velociraptor Pues la verdad Yo le pongo uno Tiene sus pequeños detalles Como si me gustaría Una articulación aquí Y una pieza independiente Y articulada Esta parte de la cabeza Y la coloración La verdad es que Como tratan de imitar La coloración De un Velociraptor Que es bastante compleja No puedo pedir mucho La verdad es que Muy pocos dinosaurios Dentro de la Hammond Collection En la línea básica Normal Pueden obviamente Ofrecer una coloración Bastante realista Son muy pocos La verdad Y lo único Con que son buenas Es hacer Mucho Con poco labrador Pero siempre y cuando Favorezca más al dinosaurio Y no tengan colores Tan extravagantes Ni nada por el lado Pero esta figura Pues en su mayoría Está muy bien Yo he sido un poni verdoso Y chido Mis vatos locos Chicos ovos